Yo me amaba, me guía como un ángel que trataba como si fuera yo tu único ser Yo me creía en tus mentiras y tu creías a mi espalda y me robabas, no me borrabas tu Y hoy te digo que yo, te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi camión de ventas, sola, confusa y llena de desilusión El dolor, que dejaste al pisar mi corazón Si crees que eres tu, ya verás cuando vuelvas aquí Oh, se irá el dolor Tu sombra me persigue, me asfixia y me rompe el fantasma Y ahora eres tú Siempre fuerte, siempre débil Terminar, realizar, nada es estable Y yo rompo el vicio aquí Y hoy te digo que yo, te di toda mi fuerza, mi ilusión Mi camión de ventas, sola, confusa y llena de desilusión El dolor, que dejaste al pisar mi corazón Si crees que eres tu, ya verás cuando vuelvas aquí Oh, se irá el dolor No hay nada que decir, ya no tienes que mentir Trágate tu, bien traición, ya me voy No existe un perdón, no existimos tú y yo No aguanto tu actitud, yo me voy Lo que ves es lo que soy Lo que ves ya se marchó Y hoy te digo que yo